¿Será por eso? Bebesita ¿Cómo fue un beso? ¿O sea un beso? ¿De veras? No Ay, afuera de broma, yo no quiero lastimarte, ¿sabes? Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro En esta ocasión Tenemos a Bebesita y Clovis Bebesita trataba de conquistar a Clovis Como ya lo hemos visto, le gusta y quería algo con él Pero pues Clovis le dejó claro Que pues él no quería lastimarla y no la veía de esa forma A lo que pues Bebesita ya lo sabía Habló con sus amigas o compañeras de cuarto Y pues dijo que iba a hablar con él Pero que no quería que Clovis le dijera Que quería que terminaran como amigos, ¿no? Pero pues al final Clovis sí se lo dijo Como vimos en el video Dijo, no quiero lastimarte Quiero que sigamos divirtiéndonos juntos Hasta se dieron un beso de piquito y todo Pero pues le dijo que Pues sí, quería Conservar a esa amistad de ella Bueno, bueno Un abrazo Y quiero que sigamos siendo amigos Quiero que sigamos siendo amigos Y su cara de Bebesita Pues no, no soporto que le dijera Que fueran amigos Pero bueno ¿Qué opinas? ¿Crees que Bebesita a lo largo de estas semanas Logre convencerlo? ¿Habrá algo más? ¿No habrá nada? Coméntalo Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video